¿O diría? ¿O diría? Paco Martín de... De Paco Susi, exacto. Del Susi. Como vamos, más de tiempo, vamos a empezar el paso doble, guapito. Ese era el Cristo, un tío de Aje. ¡Mirme! ¡Ojo! ¡Oye, tiene confero ahora! ¡Vámonos! Mi forma de hablar es diferente, y cuando tan, 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 tamudeo, hago gran gracia a la gente. Aunque yo, 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 yo me río mucho más, cuando me atranco libre a la gente que no sabe. ¿O es donde mirar? ¡Que, que, que, con este, con! No te, mi, mi, mine mi frase, mírame a los ojos, no hagas él en la cara. No mire, co, 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 como te lo vi, sino lo que tú dices en mis palabras. No, 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 me felicite, si con esfuerzo acabo una frase Yo quiero sentir que me cruzan, me cruzan y que puedo equivocarme ¡Toma de carrerilla! Háblame sin poner barrera y regálame tu atención Dame tu mano, mi amigo, préchame tu tiempo, tu conversación ¡Vale! Primer paso doble metido en el tipo, que es un poquito de conversación Rompiendo barrera, rompiendo históricamente con esas barreras que nos ponemos de cara a personas que tienen algún defecto físico Llamemos disminuido de cualquier calibre y tendemos a volver la cara hacia el otro lado Claro, mírame a la cara No, mírame a la cara, que somos personas absolutamente normales y corrientes Hay un detalle que yo no me había fijado hasta hoy En la parte de atrás De atrás, una reivindicación Es una reivindicación graciosísima Aprovechando estas redes sociales, lo de YouTube Como se lee en YouTube Con el YouTube Curro Hace tiempo YouTube Curro Haciendo tipo los lunes al sol Vamos con el segundo Segunda letra B ¡Vamos a cantarle, amada! 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 Por su culpa, amigo, esponjate, su piñalán desahuciao. ¿Qué, qué, qué, cojones tengo? En casa salsa de la abuela, allí todos juntos vivimos felices. Yo quiero ver, 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 ver tu sonrisa. Yo quiero que mamá, 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 mire se triste. Sé, sé, sé que en nuestra casa algún juguete queda todavía. Pero allí no volvemos, volvemos, que te pega la policía. ¡Toma de carrerilla! A fin que yo estoy muy contento y pronto todo cambiará. Que, 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 cuando llene mi uya, una casa nueva nos vamos a comprar. Bueno, esta segunda letra, el hogar de la familia en tiempos difíciles se abre Y ahí nos falta un cuplé, ponerle un toque de humor a una situación difícil La verdad es que la situación, la verdad es que cuando uno mira un poco hacia atrás y ve la prensa diaria y escucha los telediarios Para ponerse la mano en la cabeza es poco, lo que está ocurriendo y el candelar, pues como tantas veces decimos que es un periódico cantado Pues también se hace eco de estas noticias que son desagradables y la trasladan al teatro y a veces la hacen hasta divertida Sí, ellos son así los lunes al sol que hacen alusión a una cinta española, a una película de Fernando León de Aranoa Que ganó varios joyas y que precisamente trata el drama del paro, ¿no? Vamos con la tanda de cuplé En eso de tapeceso, por los pueblos vendía guarrería, aunque muchas catetas, sus métodos tenían. Una caca, cadeta, me dijo que con esta crisis, condones ya no compraban, y como es tan basta, le pone al novio bolsa de sal. A la hora del cafelito, a la cateta les enseñó los juguesitos, había una gorda que me miraba, buscando algo de manera agobiada. Levantó la mano y me dio, saca los tapes que llevas en la maleta, que yo quiero un tape, yo quiero un tape, pero que llévelo como manteca. Pero, 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 no, 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 no es nuestro trabajo, esto es una ruina. Así, 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 así no se puede vivir, que tengo un niño apadrinado, y él me manda dinero a mí. ¡Sí! ¡Pito! 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 Mi, mi, mi suegra, con lo de reciclar, me, 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 me tiene a mi majareta, con el aceite que usa en la cocina, me hace ir de baño, que huele a concreta. Es tan, 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 tan hippie, que un tatuaje quiere tener en el culo porque le flipan, y en su cacho culo puede pintarse, ella guerrita. Ahora el agua, la, 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 está reciclando, y con un litro, ella lava, to, 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 todos los platos, con un vasito, ella riega, to, 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 todas las plantas, con lo que sobra, ella friega toda la casa. Aprovecha el agua, mi, 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 mi suegra, hasta cuando ella se lava el pandero, y con ese agua al día siguiente, pa' comerse con un cuchero. No, 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 que no, 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 no es nuestro trabajo, esto es una ruina, así, 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 no se puede vivir, desde tu niño apabilado, ¿Quién me manda dinero a mí? Importante la respuesta del público a esta agrupación en la tarda de cumple.